Continúa la falta de información del tema de las vacunaciones aquí en Estados Unidos y los mexicanos que están leyendo estas publicaciones que se están propagando por las redes sociales y también hasta periódicos a lo ancho y largo de la República Mexicana acerca del supuesto go ahead o la supuesta aprobación por parte del gobierno de Joe Biden acerca de permitir a extranjeros llegar y vacunarse aquí a los Estados Unidos. Es completamente falso, repito, completamente falso que el gobierno de los Estados Unidos haya abierto sus fronteras para la vacunación del turismo aquí en Estados Unidos. Ahora, como lo repetimos la semana pasada, una cosa es muy diferente a que sea una política del gobierno de los Estados Unidos el permitir que se vengan a vacunar extranjeros a este país y otra cosa es de que como tienen 11 millones y medio indocumentados que se necesitan más del 75% vacunarse para poder obtener la inmunidad rebaño en este país y que por ende no le están pidiendo a estas personas documentos, algún tipo de comprobante de residencia, qué sé yo. Y en esa rendija lejana, en esa área gris, por decirlo así, es donde cientos de miles de mexicanos están volando a lo ancho y largo de la República aquí en Estados Unidos. Tan no es legal venirse a vacunar o tan no es una política oficial de los Estados Unidos que hemos recibido reportes que a personas le han roto sus visas en sus caras cuando abiertamente y de manera orgullosa dicen venimos a vacunarnos gracias al presidente Biden y literalmente este oficial de inmigración en un aeropuerto aquí en Texas le rompió la visa en la cara a estos conciudados mexicanos. La vacunación va a continuar y el éxodo de mexicanos también va a continuar en este país para vacunarse porque es un hecho que la República Mexicana va muy pero muy detrás de los números de vacunación que necesita para poder obtener esa inmunidad de rebaño y para personas que no están dentro de la tercera edad o dentro del parámetro de edad en la cual se está vacunando ahorita en México ven a los Estados Unidos no solamente con una promesa para poderse vacunar pero también como su única opción de vida porque muchos representan quizás un peligro constante y presente en sus casas al no estar vacunados a sus familias presentes en sus hogares.